Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo estás querido amigo? Recibe un abrazo del todo especial de parte de tu amigo Daniel Ramos, quien te da la bienvenida a este rincón especial de la devoción matutina para jóvenes que hoy trae como título ¿Qué es peor que ser ciego? El texto bíblico lo encontramos en Lucas 1.37 y nos dice Porque nada es imposible para Dios. Hoy es el Día Internacional de la Sordo-Ceguera. ¿Sabes por qué se eligió esta fecha? Porque un día 27 de junio del año 1880 nací en Alabama, Estados Unidos, Helen Keller, quien fue una mujer extraordinaria a pesar de ser sorda y ciega. Helen nació sin problemas físicos, pero a los 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Cualquiera habría vaticinado sobre ella un panorama poco alentador y era lógico. Sin embargo, a los 7 años inventó 60 señas para comunicarse. A los 20 años aprendió a leer en braille, latín, griego y francés. A los 24 años se graduó con honores. En toda su vida recorrió 39 países dando conferencias. Se entrevistó con todos los presidentes de los Estados Unidos de su época y con las personalidades más célebres. Como si todo esto resultara poco, escribió 14 libros. Hoy su nombre se convierte en un ejemplo de superación y de coraje, como así también en un símbolo de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Además, Helen era una devota cristiana y amaba a Jesús. Poco antes de morir, exclamó. En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. En 1999, Helen Keller obtuvo el quinto puesto en una escuela de galubos sobre los hombres y las mujeres más admirados del mundo del siglo XX. ¡Asombroso! Una de las frases más conocidas de Keller expresa ¿Qué es peor que ser ciego? Y ella misma responde Ver y no tener visión. ¿Cuántos de nosotros tenemos vista, miramos, pero no vemos? ¿Cuántos de nosotros gozamos en plenitud de todas las facultades físicas y, sin embargo, nos volvemos incapacitados para lograr aquellos objetivos que nos proponemos por falta de visión? ¿Cuántos nos quejamos? ¿Cuántas excusas ponemos? ¿Cuántos sueños marchitan nuestra falta de determinación, tenacidad, disciplina y ansias de superación? Hoy puede ser un día histórico. Recuerda la historia de Helen Keller. Usa al máximo las capacidades que tienes. Y no olvides lo que hoy nos dice Elena de White en su libro Profetas y Reyes en la página 437. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder del Espíritu Santo. Querido amigo, querido joven, querida señorita, Dios te prueba cada día. Él quiere que tú puedas superarte. Así que lucha hasta alcanzar tus objetivos. Que Dios te bendiga en este día y un abrazo a la distancia. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!